Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a City Fitness, hoy les vamos a hablar sobre la vestimenta adecuada que deben usar para venir a ejercitarse a un gimnasio. Para comenzar debemos utilizar un calzado adecuado y cómodo que nos brinde esta comodidad y seguridad, no podemos usar zapatos, no podemos usar botas o ningún otro tipo de zapato, ya que estos no van a adherirse al antiderrapante y van a ser propensos a generar lesiones o a realizar mal el ejercicio, además la comodidad que te da un zapato o tenis te va a garantizar que realices tu ejercicio de manera correcta y que obtengas resultados óptimos al realizarlo. Además es importante que utilicemos ropa cómoda y que nos permita la flexibilidad en la parte inferior, ya que realizamos bastantes ejercicios que nos requieren de flexibilidad y una ropa cómoda y amplia, como un short o un pants, nos va a permitir que hagamos estos ejercicios de manera correcta. Es importante que utilicemos en la parte superior una prenda, una playera, que nos permita tanto comodidad para realizar movimientos amplios, como la transpiración, tanto por higiene como por salud, para protección de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de los demás, ya que debemos considerar que compartimos el gimnasio con otras personas y no queremos que alguna infección se desarrolle ni en nuestro cuerpo ni se quede en los aparatos que compartimos con la gente. Ok, vamos a hacer un resumen sobre la vestimenta adecuada que vas a utilizar para venir a entrenar un gimnasio. Tenemos los tenis cómodos, el short cómodo y que te va a permitir realizar movimientos flexibles, una playera cómoda y holgada que te va a permitir realizar tus movimientos y transpirar sin provocarte ninguna infección, además de ciertos accesorios como son los guantes para favorecer el agarre y evitar lesiones en las manos, un cinturón o faja para evitar lesiones en espalda y abdomen, además de que para las mujeres entrenar con el cabello amarrado resulta más cómodo para evitar tener el cabello en la cara. Y un apunte muy importante, debemos cargar una toalla personal para secar tanto sudor en tu cara, en tu cuerpo y en los aparatos, porque no podemos evitar sudar durante el ejercicio, pero sí podemos evitar dejar sucios los aparatos para compartir con la gente. Esta fue nuestra cápsula sobre la ropa adecuada que debes utilizar para venir a entrenar a un gimnasio. No te pierdas nuestras próximas cápsulas, porque con City Fitness seguirás aprendiendo sobre cómo adentrarte al mundo del ejercicio. Aprovecha nuestras promociones que han aparecido en pantalla y síguenos en redes sociales como City Fitness. 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 CC por Antarctica Films Argentina